Ojalá otros hombres y mujeres se acercaran también hacia los otros rostros que tengo. ¿Cuáles son, Señor, esos otros rostros tuyos para poder acercarme a ellos y así llevarles un poco de amor, alivio y consuelo? Aunque te cueste aceptarlo, son rostros que, como yo, llevan la cruz del dolor, del hambre, de la enfermedad, de la desesperación, de la angustia, de la falta de una vida con sentido. Se necesitan de manos para ayudar y aliviar a llevar tan pesadas cruces. No solo te dejo mi rostro, sino lo que es más grande. Lo dejo grabado en tu corazón y también en los de todos aquellos hombres y mujeres que en las pasiones de cada día actúen. Como tú. Siempre con sangre en la mano Siempre por desenclava No solo te decís, no solo te dejo los que en las pasiones de cada día actúen, el mundo de las SAI, negacias, una superた recognizadoras, un futuro entonces lo metí con la presencia de siempre. Lluvia la cruz